Juan, ¿se puede salir más de una vez con Advance Parole por TPS si lo aprueben con múltiples salidas? Sí, Juan, si le dieron múltiples Advance Parole, hay Advance Parole que dicen una salida y solo puede salir obviamente una vez y volver a entrar legalmente. Y hay algunos que tienen múltiples salidas y le dan una duración o de un año o dos, entonces usted puede entrar y salir tranquilamente, pero siempre asegúrese de que si algo ha cambiado en su vida antes de salir la segunda o tercera o cuarta vez, se lo diga a su abogado. Un ejemplo, un delito, un delito que esté pendiente y usted está por ir a corte. Si, no sé, lo agarró inmigración y no lo dijo y ahora están descubriendo muchas más cosas en el aeropuerto, pues avisarle al abogado, oiga, yo sé que he entrado y salido y no me ha pasado nada, pero yo no le dije tal cosa y tengo miedo que en la segunda o tercera vaya a salir en la pantalla de inmigración y me perjudique. Entonces, si algo ha ocultado o algo nuevo ha cambiado en su vida y su historial criminal, por favor asesórese antes de salir, porque el permiso para salir se lo da UCIS. El que va a decidir si usted vuelve a entrar o se queda afuera es CBP, CBP, que es el oficial de inmigración del aeropuerto o en la frontera. Entonces, cuidado. Gracias. 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 Gracias.